Sí, bueno, acabamos de ser recibidos muy amablemente por el anuncio apostólico de su santidad el Papa Juan Pablo II, una comisión integrada por nuestra canciller Edelsi Rodríguez, la ministra de la Mujer Blanca Caut, el ministro de Educación Elías Agua y este servidor, y hemos hecho entrega de una misiva de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros dirigida a su santidad el Papa Juan Pablo II, solicitándole la intermediación ante factores de la oposición venezolana para ponernos de acuerdo en algo, que es mantener al margen de los hechos que vienen suscitándose en el país de movilizaciones violentas a los niños, niñas y adolescentes.